Amigos, nos encontramos con el profesor Omar Ramírez, director técnico del conjunto Mexicali Fútbol Club. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, no, al contrario, yo creo que ya nos la debíamos ambos y yo creo que sí es importante que, pues, platicar, dar a conocer cosas de su servidor, del equipo, de los jugadores, porque la gente, pues, tiene que estar reenterada de todo lo que sucede día a día. Claro, por supuesto. Y por eso estamos acá, profe, la gente quiere saber de usted, quiere saber, ya más o menos saben, porque en redes sociales ha estado circulando información, que incluso ya ha quedado campeón de la liga, que ha estado en expansión. Platíquenos un poquito, para iniciar, como manera de introducción, pues, cuál ha sido su palmarés, su experiencia en el fútbol profesional. Sí, claro. Yo soy originario de Toluca, Estado de México, y mi carrera como director técnico comenzó dirigiendo en el plano universitario, con la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí me tocó defender los colores de la universidad, este, y en dos ocasiones, resumiendo más o menos lo sucedido, o mi palmarés ahí, este, me tocó ser campeón dos veces, medalla de oro a nivel nacional. De hecho, somos el único bicampeón de algunos años para acá. Y eso me da oportunidad de llegar a dirigir la selección nacional universitaria, en una universidad mundial, que fue en Rusia, Kazán. Después de ahí, me nombran técnico de la segunda división profesional del equipo de la misma universidad, porque tenían el equipo universitario y tenían el profesional. Entonces, este, ahí me dan la oportunidad y en el 2014, en el 2015 y 2016, o sea, me toca ser campeón. En la primera fue contra Cimarrones, nos tocó de locales. Después jugamos un ascenso contra, o sea, el hecho de ser campeones, te da un boleto para jugar por el ascenso. Nosotros lo jugamos contra el Loro de Colima, y ese ascenso nos ganan, nos tocó de visita allá en Loro, nos ganaron. Al siguiente torneo volvimos a ser campeones. En Tlaxcala, contra Coyotes, que están ahorita en Liga de Expansión. Ok. Y volvemos a jugar por el boleto para ascender, contra Tampico, en Tampico. Lo ganamos y eso nos da el boleto para estar en Liga de Ascenso y de Expansión. Real es muy complicado, la división, como ya lo escuchamos, es una de las divisiones más competitivas. Y de ahí estuve, o sea, prácticamente en segunda estuve tres años. ¿Y en esos tres años logró esas finales? Sí, sí, sí. Y después en expansión, en ascenso, estuve cinco años, que fue la mayor parte de mi carrera. Esos cinco años están divididos en, bueno, con Potro Suaem, que los primeros dos torneos calificamos. Tengo más o menos 16 partidos de Copa, contra América, contra Jaguares, contra Atlas, contra Pumas, contra Modelia, cuando estaba en primera división. Y vamos, después, yo estuve alrededor de once años consecutivos ya en el nivel profesional entre el universitario, segunda división y ascenso. Y llegó un momento en el que yo tomé la decisión de parar un poco y ahí quedé con un cargo como de director del fútbol. Después me vuelven a revivir para que tome el equipo nuevamente de ascenso de Potro Suaem y después desaparece el equipo. Entonces yo regreso a un puesto administrativo y también regreso a hacer mi, y ejercer algo de lo de mi carrera porque también soy abogado, soy licenciado en Derecho. Y aparte de los cursos de actualización, me tocó hacer uno en España, en Brasil, en Argentina, en muchos lugares en donde he estado viajando y aprendiendo. Y después estuve de auxiliar con Mario García, me invita para el aflante, el primer año que se le denominó Expansión, cuando el aflante regresa a la Ciudad de México. Porque también de mi intención era aprender de Mario porque es uno de los mejores formadores de México, incluso yo les diría que es de los mejores técnicos de México. Y yo me acerco, y sí, le digo, ¿sabes qué? Sí, sí me interesa. Él te invitó. Sí. A pesar de yo haber estado como técnico en la misma división y de haber enfrentado a él y a lo mejor hasta ganado algunos partidos, yo creo que tenemos que ser conscientes y reconocer el palmarés o la experiencia que tienen nuestros colegas. Ok. Porque de ahí yo lo que quería era trabajar con él porque sabía que tenía que aprender mucho. Ok. Y dicho y hecho porque él es reconocido como un formador. Entonces yo complemento el conocimiento poco mucho regular que él tenía y con él me doy cuenta de muchas cosas que a veces estás en una burbuja y que piensas que eres el mejor y que ya no va a haber quien te diga porque ganaste aquí y acá, pero no es cierto. Yo estando con él me di cuenta de muchísimas cosas, que afuera es donde están los golpes duros. Y con Atlante me tocó jugar. En ese mismo, ese torneo, jugamos la final de expansión. Entonces ya me tocó ser subcampeón de expansión, cosa que yo no canto tanto porque pues hay quienes ganan un subcampeonato y dicen, ah, pues yo fui subcampeón, que yo a lo mejor pues cuento más que nada los campeonatos, ¿no? Que ese es algo que pues en nuestra sociedad y en todos es lo que cuenta más, ¿no? Claro. Que el otro también es buen mérito porque llegas a estar dentro de los dos primeros mejores equipos, ¿no? No valoramos tanto eso, pero la verdad es que es un mérito. Es un mérito, sí, sí, la verdad sí. Pero ya siendo así más estrictos, eso es lo que en su momento uno piensa, ¿no? Y es lo que uno, se puede decir, que cacarea. Entonces ya después de ahí me invitan a un proyecto de serie A también en Cuernavaca, que era escorpiones, escorpiones de Cuernavaca. Y voy. Y sí, me encuentro con un equipo que pues que ya había tenido algunos otros torneos, que habían trabajado, que pues habían tenido altibajos como todos y que habían participado algunos entrenadores, pues que habían hecho su trabajo con los jugadores que había. Yo llego con mi metodología. Considero que el tiempo que estuve crecimos muchísimo, creció el equipo muchísimo, porque pues yo vi muchas oportunidades de crecimiento, más que deficiencias, vi oportunidades de crecimiento. Y sobre eso empecé a trabajar, a tal grado de que hicimos un equipo competitivo que después se va para Zacatepec. Y era un equipo que le competía al que sea sin tantos nombres. ¿De qué división era? De segunda serie A. Ah, acá. Entonces, el equipo empieza a darse, a anotar, porque podía jugar del local, de visita, en donde sea. Y era un equipo competitivo que mordía y que hacía buen fútbol en todos lados. Platicando con el dueño, yo decido no continuar más en el proceso. Y ya, en algunas ocasiones, yo ya le había manifestado mi sentir, el porqué, de manera muy respetuosa. Y bueno, en un principio no lo había aceptado. Después ya, viendo mi insistencia, pues yo ya no quise continuar en el proyecto. Porque también yo lo que quería era descansar un poquito. Porque estaba viajando todos los días de Zacatepec a Toluca, con una de las carreteras más complicadas. Y también consideré que estaba poniendo en riesgo un poquito más de lo debido a la vida. Yo sé que todos los días no la jugamos, pero a veces hay unos que nos los jugamos más que otros. Cuando viajas es más riesgoso que estar en la ciudad. Entonces, después surge la posibilidad de platicar con Ernesto. Ernesto me hace una videollamada para platicar de cómo sería, primero, cuál era mi trayectoria. Y después, él, primero que nada, me hace la invitación de llegar acá, primero que nada, como director deportivo. Porque si bien es cierto, hoy no existe esa figura aquí. Exacto. Entonces, esa era la intención. Yo me acerqué para poder platicar y ver de qué manera íbamos a terminar. Yo creo que hubiera estado también bien, porque yo iba a abarcar temas o cuestiones que quizá hoy siguen un poquito pendientes, pero que están caminando, pero por azares del destino yo me regreso, digo, no, pues no está tan consolidado como para que haya un director deportivo. Y me regreso y después me marcan, sabes qué, mira, tuvimos una situación con el técnico que estaba y no va a estar más. No sé las causas, entonces me regreso para acá, pero ya como técnico dije, pues sí, me queda claro. Y yo creo que es bueno que la gente sepa que este es un proyecto que hoy Ernesto quiso jugársela con la mayoría de gente de Mexicali o de los alrededores. Y digo alrededores porque son unos de Tijuana, uno que otro de Sinaloa, no sé si de Tecate, de las regiones que están por aquí cerca. Y sí vienen uno que otro de fuera, pero es mínimo. Sí. Porque así es entre los equipos, o sea, eso es algo normal. Pero la mayoría son jugadores que no habían tenido minutos, que no habían debutado en tercera división, que en segunda división pues tenían poca oportunidad, o sí lo habían hecho, pero no de manera constante. Pero son los jugadores más destacados de alguna manera, de un cuadro base. Pero hoy quieren minutos, hoy tienen corta edad y se está apostando para que en este torneo, si nos va a costar, que nos cueste en cuanto a los resultados, pero que ya estemos trabajando con la gente, pero para que para el siguiente torneo estemos compitiendo. Que estemos compitiendo de manera real, de hecho ustedes van a ver un equipo que recibe bien, que entrega bien, que se desplaza bien, que presiona, que tiene posición de balón. Vamos a ver todos los aspectos, que es algo que están aprendiendo. Yo llevo dos meses con ellos y lo están asimilando muy bien. Y aparte tienen hambre de triunfo, tienen hambre de crecer, de trascender y que el fútbol crezca más aquí en Mexicali. Porque la gente todavía no tiene la certeza de tener un equipo a nivel profesional al que puedan seguir, como es el de béisbol y como es el de básquetbol. Sí existe el fútbol del barrio, el amateur, y es muy bueno, porque me ha tocado ver algunos partidos y la verdad eran muy buenos jugadores. De hecho se han acercado y sí vinieron a prueba, muchos, muchos jugadores. Pero ¿qué pasa con esos jugadores? Que los invitamos. Pero cuando los invitas a trabajar diario, vienen un día, dos días, tres y después se desaparecen. Porque no están acostumbrados. Pero de que hay talento, les aseguro que hay mucho talento. Entonces ahorita estamos trabajando con los que aceptaron, con los que están listos. Que nos vamos a tardar, sí nos vamos a tardar, pero yo les hablo con la verdad. Después yo les aseguro y les garantizo que van a tener un equipo competitivo. Pero más que eso, yo los estoy preparando para la vida, para que al equipo al que vayan sean competitivos y sepan desempeñarse en cualquier posición. Porque así tendríamos que ser la mayoría de los entrenadores. Por azar, desde el destino te enseñas a ser resultadista. Te dicen, no, es que tienes que ganar, tienes que salir. Espérame, yo primero te voy a atacar, desde la raíz voy a atacar. Para que recibas bien, para que entregues bien, para que manejes bien tus fundamentos técnicos, tácticos. Para que físicamente seas, o estés muy cercano a lo de ser un atleta, porque hoy el fútbol es muy físico. Porque de otra manera no compites. Y menos si tienes un equipo donde los jugadores no tienen un proceso como el de otros. Lo que estamos haciendo es adelantar, o estamos ahorita buscando que todo ese tiempo que estuvo perdido, dentro de algunos años, pues aquí lo recuperemos. Y digo los procesos que tuvieron anteriormente ellos cuando estuvieron en fuerzas básicas o en otros lados. Que todo es bueno, pero paran mucho tiempo. Entonces, afortunadamente cada entrenador viene con una metodología y un criterio que de ese aprendemos. Entonces, hoy yo vengo con esa intención y desde luego buscando que en un principio estos jugadores pues vayan identificando que viendo la camiseta entrenando fuerte, porque los entrenamientos son fuertes. Si ellos ahorita quisieran ir a una prueba de expansión, así como están ahorita, hoy ya lo pueden hacer. Si ellos quisieran ir a una prueba hace un mes, yo les diría no vayan. ¿Por qué? Te llevan mucha ventaja. Te llevan mucha ventaja. Hoy ellos corren, sí se quejan porque el jugador se queja, pero es algo normal. En todas las divisiones, en todo México, en todo el mundo, el jugador se queja cuando entrena. Pero la verdad es que los beneficios van a ser muchos. Entonces, yo ahí le pido mucha tranquilidad, comprensión a la gente de Mexicali. Pero de que les garantizo que van a tener un equipo que va a morder, un equipo que van a salir satisfechos de que van a correr, van a meter, van a... Pues les va a gustar ver al equipo. Y los resultados van a llegar poco a poco. Entonces, ese es un hecho. Van a llegar. Pero estamos en ese proceso. ¿Por qué? Pues porque hoy ya sí lo están viendo. O tuvo que haber sido así. Porque muchas veces comienzas de atrás para adelante. O sea, quieres traer... De adelante para atrás, perdón. Y quieres traer estrellas de otro lugar. Y vienen. Y sí, sí, sí te compiten y todo, pero... Y la identidad. Y el hambre. ¿Dónde quedó? Entonces, ahorita lo que se está buscando es... Tienes la edad. Tienes el hambre. Eres de aquí. Dices, ah, órale. Entonces, hagan eso en lo que se está procurando. Y no se está haciendo mucho ruido. Pero lo que va a ser el ruido va a ser la formación. Y que vean los papás, la gente que los conoció. Van a decir, ¿a poco es él? ¿A poco será Johnson? ¿A poco será Numerari? ¿A poco será Waldo? Pues si ya se ve delgado, pues ya se ve fuerte, ya se ve más rápido. Pues sí, pero poco a poco. Y tú, esa parte la has ido trabajando conforme te encontraste al equipo y lo viste evaluando. Porque supongo que yo te miro a trabajar, profe, con todos los jugadores que aparte tienes a chicos que están entrenando y que probablemente no vayan a estar jugando. Entonces, digo, son demasiados. Es decir, el proceso de ir seleccionando y de ir evaluando el estado físico y llevarlos a ese estado óptimo de competencia ha sido complicado, ¿no? Me supongo. Sí, sí, sí. O sea, no te puedo negar. Sí, son muchos jugadores y el hecho de tener muchos también es parte de este negocio en donde el tener más jugadores, a lo mejor unos que no vayan a estar registrados porque no fue posible, tengan la posibilidad de estar involucrados en un semillero, tengan la oportunidad de ir formando un equipo que pueda ser la tercera división. Independientemente de las terceras que haya aquí, una estructura de segunda tiene que tener su tercera, su cuarta, su todo, sus fuerzas básicas, todo. Entonces, esa es la idea. Y si ya lo estamos haciendo ahorita, pues también tienen que tener paciencia y tienen que ver que para estar en el primer equipo nos tiene que costar. Entonces, hoy les digo que con toda confianza que si bien es cierto que he cuidado al cuadro que hoy es base para no jugar algunos partidos donde yo veo riesgo, claro, es importante porque también hay cosas que se tienen que cuidar más, ¿no? Claro. Y lo digo con todo respeto para las terceras divisiones, para los equipos del barrio, porque todos son importantes para nosotros. Y al rato van a ver que el equipo de Mexicali va a tener jugadores de todos. Las invitaciones estuvieron. Ok. Las invitaciones estuvieron. De hecho, se van a dar cuenta que está Giovanni, que está Johnson, que son estrellas en el barrio. Sí. Ahí están. ¿Que vinieron otros? Sí. Vino el zorro, vino el meme, que yo creo que así los conocen más ustedes. Sí. Y que unos dejaran de venir. Vino Barbosa, un buen jugador, lo tenemos contemplado. Pero ellos también no los juzgo porque también tienen la necesidad de trabajar y de llevar el alimento para sus casas. Claro. En algún momento se podrá. Claro. Pero de que todos los hemos considerado y se les ha llamado, incluso hubo dos jugadores del equipo de nombre, creo que Agrícola. Ajá. Se les llamó jovencitos, muy buenos jugadores. Sí, Misa y Garay. Muy buenos jugadores. De verdad, yo les veo mucho futuro. Sí. Pero no han venido. Ok. No han venido porque también tienen cuestiones en la escuela y se respeta. Pero hoy, los que vienen trabajando todos los días, son a los que les estamos dando seguimiento. Por eso les comentaba, va a ser tardado, pero es importante que la gente conozca de qué manera estamos trabajando. Y que no nada más es salir y... Pues participamos en una Copa Conecta o digo, este, Promesas. Promesas. Y, ah, no, pues es que les gano tal. Estamos retomando un proceso de gente que no jugaba. Claro. No, sí, pero al rato se acuerdan de mí, si hay algún equipo alrededor que esté... Que está al nivel. Que esté al nivel. Y poco a poco lo van a ir viendo. Claro. Incluso con Tijuana. Este, ya sería otra cosa ahorita. ¿Hoy mismo, después de hacer tres semanas? Sí, sí, no. O sea, yo meto un cuadro base hoy, es otra cosa. Y yo les aseguro, les firmo que hoy es otra situación. Ok. Pero, así va a ser cada día. Cada día va a ver, avance, 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 avance. Que vamos a sufrir en algunos marcadores por equipos que tienen más tiempo, sí. Pero es parte de... Claro. Porque eso le pasó a Pachuca. Así es como trabaja Pachuca. Sí. Y si en algún momento me escucha alguien de los de Pachuca, ellos saben que hay torneos en donde meten a todos los chavitos, 2003, 2005, 2006, 2007. Y hasta incluso nosotros decíamos, ¿por qué meten a los chavitos? Entonces, les metíamos tres, cuatro, cinco. Pero el siguiente torneo, ¿los ves? Que quedan en primer lugar, que aparecen en primera división, en segunda. Pues porque así son los procesos. Y eso es lo que queremos ahorita. Exacto. Trabajar con los pequeños que sufran. Sí, oye que me ganaron, sí, sí. Pero al rato los van a ver en otras divisiones. Ok. Entonces, no hay que tomar en la pecho los resultados en esta inicio de temporada, ¿no? Es decir, ¿se irán dando con el trabajo? Sí. Con el trabajo de su cruz. Sí, claro. Sí, claro. Porque no debemos de olvidar que hay muchos que en la división no jugaron. Que apenas van a debutar o que jugaron cinco minutos y que hoy van a ser titulares. Pero no con esto es para justificar, no, 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 no. Porque también tienen que entrar al aro ya y tienen que competir. Y después del primer partido, en el siguiente tienes que ser mejor. Y en el siguiente todavía mejor y mejor y mejor. Entonces, pero sí es importante que esto lo conozca la gente. Claro. Porque sí, porque muchas veces la gente, los seguidores del equipo de dragones se enteran. Ah, no, no, los dragones. Sí, no, pues es que nos falta o algo. Sí. Pero hoy, si ustedes checan los planteles, le estamos apostando totalmente a los jóvenes. Sí. Y van a ver, chavos, 2005, 2006, 2007, compitiendo. Pero compitiendo bien. O sea, porque el rango de edades es desde 2007 hasta 97. 97, 98. Sí, 98. O sea, ¿cuánto hay de diferencia? 9 años. Estamos hablando de... Son 10 años. Y nosotros vamos a competir con 2007, 2008. ¿Qué se va a ver? Vas a ver tipos más armados de los otros equipos. Nosotros flaquitos, sí. Pero vamos a ser unos leones rasurados. Entonces, eso sí, pero insisto, vamos a ir de menos a más. Excelente. Eso es bueno que la gente lo sepa porque la verdad es que no es responsabilidad tuya, profe. Pero sí que el equipo cuando llegó generó mucha expectativa. De hecho, la primera entrada fue de 1,600 personas. Nunca hemos vuelto a tener una entrada tan volada porque llamó demasiado la atención en una segunda división. Después, creo que mucha gente se fue despegando. Pero yo creo que esa gente está a la espera de que se haga un proceso con evolución. Que es más o menos más bien lo que tú estás explicando. Digo, que aquí va a haber un proceso que se va a evolucionar y que después se va a competir contra el que sea. Definitivamente. Esa es la intención. Y lo he platicado con los jugadores. Si ustedes deciden que este va a ser su torneo en el que se van a aplicar, en el que van a dejar atrás los fantasmas y todo aquello que les hacía no jugar o no competir. Y si ustedes trabajan y hacen todo lo que les digo, después vamos a hacer un equipo competitivo que no solo va a ganar, sino va a jugar bien, va a convencer y se van a ir satisfechos. Pero de que dieron lo mejor de cada uno. Porque esa es la filosofía. Eso es lo que yo vengo a compartir más que todo. Yo no vengo de paseo, estoy muy lejos. La verdad estoy muy lejos. Y a veces cuando la gente dice, no, pues es que no es de aquí. Sí, no soy de aquí. Pero créanme que vengo con el profesionalismo a tope para buscar y compartir el poco o mucho conocimiento que tengo con los jugadores de aquí. Porque hoy me siento con la camiseta de dragones y en la que yo esté tengo que estar. Porque así como el jugador de Mexicali hoy que está trabajando y que al rato va a llamar la atención, no porque sea de el Mexicali no lo van a querer en Cruz Azul, no lo van a querer en el Toluca. Pues claro que los van a querer. ¿Por qué? Pues porque son competitivos, porque vienen a transmitir, porque juegan bien. Entonces de eso se trata el fútbol y todos los deportes, ¿no? Para ver que sí se puede haber una mezcla tanto de nacionalidades como de estados. Y que lo más importante es el profesionalismo y que seamos competitivos. Profe, te vemos en tu personalidad o por lo menos lo que nos dejas ver a veces que eres tranquilo, que eres a veces serio, pero no dejas de ser exigente porque también te he visto un poquito esa faceta. Platícanos un poquito cuál es tu mística o tu filosofía. Ahorita tocaste el tema de la filosofía. Porque de repente vemos otras personalidades donde son más arrebatados, más gritones y tú eres muy tranquilo. ¿Cómo lo vas a hacer ese match con el jugador y convencerlo sin necesidad de estarlos presionando con aspavientos o con gritos? Sí, 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 efectivamente. Pues a lo largo del tiempo y con base en los resultados que he obtenido en mi carrera. Porque ha habido no solo resultados, también he tenido fracasos como la pérdida del ascenso, algunos partidos importantes, algunos campeonatos importantes. Pero de todo hemos aprendido. Entonces me doy cuenta que a veces, o no a veces, sino tenemos que ser moderadores del carácter del jugador. Y cuando al jugador lo estás molesto y molesto y molesto y molesto, pues llega un momento en el que lo presionas de más. Que sí, el jugador tiene que jugar bajo presiones, es una realidad. Pero que también lo puedes convencer y lo puedes nuevamente situar en un papel competitivo, eso también. Entonces lo que buscamos ahorita de un equipo que viene un poquito, este... Pues con ganas de trascender, Y si es cierto que a lo mejor vienen de ser exigidos o de una filosofía o de una metodología distinta a la de tu servidor, es muy respetable. Porque de todos, este... De todos aprendemos. Y, este... Lo más importante aquí es que nosotros apliquemos no lo que... Lo que es nuestra personalidad, sino lo que... Lo que vemos que les hace bien a los jugadores. Entonces... Dentro de la calma, la... No es que sea uno calmado, sino simplemente traemos todo estructurado, todo bien hecho, con tiempo, con anticipación. Y uno de los principales objetivos en cada sesión, en cada entrenamiento, Es la... La parte del ser humano en donde... Primero que nada, tú pides que sean buenos hijos, que sean... Este... Buenas personas. Y... Y eso me ayuda a mí mucho, porque si ellos son buenos hijos, son buenas personas, están en la casa club. Y cuando yo les pido algo... ¿Van a ser obedientes? Van a ser obedientes, lo van a ser, pero cuando vienen rebeldes, pues está difícil. Si no lo dicen al papá, pues menos a mí. Entonces, lo que buscamos es... Es que todo vaya de la mano. Y... Y habrá jugadores que de repente necesiten una llamada de atención ahí. ¿Así les llama la atención a algún jugador? Sí, sí, sí. No, ahí sí te lo pueden decir. Lo que sí no hago es ni la humillación, ni la falta de respeto, ni la agresión destructiva. No, no, no. Siempre es constructivo. A lo mejor te voy a correr. A ver, otra vez, házmelo. Que le moleste al jugador, ¿no? A ver, házmelo diez veces. No, pero es que... Otra vez házmelo. Pero a la buena. Y después les explico. A ver, te puse este ejercicio porque no lo estabas haciendo. Entonces, si tú quieres ser competitivo, pues tenemos que hacerlo así. Pero todo con comunicación. Claro. Porque no hay un trabajo, no hay un código que te diga que tienes que ser una mala persona con alguien para que trabaje. Yo no creo en eso. Ok. Hay a quienes les... ¿Les funciona? Les funciona. Esa es otra situación. Pero para mí, si algo me ha dado éxito ha sido la comunicación con los jueces. Porque somos seres humanos. Porque así como tú les gritas, también ellos tienen el derecho de exigir. Oye, ¿qué onda? Pues sí, los resultados. Ok. Y tú, ¿qué onda, profe? Entonces, no. Yo creo que aquí es una comunicación bien. Profe, preguntarte más o menos qué tipo de sistemas de juego te gusta más emplear o a qué estaría jugando Mexicali como base o si vas a estar cambiando de acuerdo al rival tu sistema en cuanto al parado táctico y la filosofía también de juego. Sí, sí, aquí se supone que tenemos una metodología ofensiva. Ok. Pero una metodología ofensiva en donde también tienes que hacer doble función. Atacas bien, pero defiendes bien. Existen formaciones y tenemos que manejar diferentes formaciones. ¿Por qué? Pues porque el rival a veces se te va a parar de diferente manera y tú, ante la foto, terminas parado con otro sistema y es mejor que les enseñes. Claro. Cuando el rival te juega 4-4-3-3, si te juega con un contención y dos interiores, pues tu figura o tu foto te va a quedar que tú juegas un 4-3, pero al revés. O sea, tú quedarías con un 4-2-3-1. Ah, ok. ¿Sí? O en un 3-5-2, donde el rival te juega con dos atacantes, pues a lo mejor tú dices, ah, bueno, yo te marco 3 para 2. Claro. O sea, generar superioridad numérica. Sí, es lo que buscamos siempre. Ok. O cuando quieres cerrar un partido, o sea, a lo mejor dices, ah. Línea de 5. Línea de 5, sale. O hasta si tú quieres 5, 1, 5, 5. Ajá. Quieres cerrar. Ah, va. Porque lo hay, ¿eh? Lo hay y se vale. Aquí no existe el que solo juegas bonito pero pierdes. No, no. Claro. El jugar bien es manejar tus resultados y buscar que los jugadores hagan lo que tú les pides. Que defiendan bien, que ataquen bien. O sea, todo esto va de la mano. Y los chicos están listos para tener esta multifunción en los sistemas distintos porque, bueno, ya los jugadores son muy distintos a los del año pasado, pero se manejaba bien casado, un sistema defensivo. Y ahora que tú vas a sacar otra, o bien virtudes de estos chicos, el tiempo, no sé si te alcanzó para poderlos decir, ahora vamos con línea de 5 y la sepan jugar, vamos con línea de 4 y la sepan jugar. O vamos con línea de 3 y que sepan jugarla, todos estos sistemas. Sí, hasta ahorita, o sea, manejamos dos o tres variantes. Ok. De acuerdo a lo que vas a vivir en el partido. Entonces, de esas dos o tres variantes, pues ellos ya saben. Ok. Ya lo trabajamos en la semana y lo asimilan bien. De cualquier manera, ellos, pues ya han tenido cierta vivencia con diferentes entrenadores. Y yo... Y ya tienen la experiencia. Ok. Sí, simplemente el hecho de que tú le digas a un lateral, no vayas, quédate y nos quedamos con la línea de 4, ya cuando se con que te obedezcan, ya estás manejando algo diferente. Claro. Porque a que cuando le dices, ¿sabes qué? Los laterales tienen que ir. Eso es más complicado, porque si no están acostumbrados a ir o no les da el físico para ir. El físico para ir. Sí, claro. De repente en los días se te vienen como todo, como todo ser humano en los trabajos, las adversidades. Y ahorita ellos están aprendiendo que tenemos que atacar las adversidades del fútbol, de los entrenamientos. Que a veces no tienes cancha porque va a haber un torneo, va a haber a... Vámonos a la de Pasto Natural y pues ni modo. Que la de Pasto Natural tiene muchos hoyos, pues aguanten, delimitamos la zona en donde se puede y vemos la manera de contrarrestar todo eso. Oye, que no vino tal, pues hay que hacernos ahí bolita y todos nos tenemos que ayudar y eso es lo que está haciendo un buen equipo. Sí. Pero de esa manera es como se van formando los futbolistas y es cuando llegan más arriba. Y sí veo muy buena dinámica entre ellos, veo muy buen ambiente. Ya la verdad es que a unas horas del debut me gustaría, o sea, estoy a la expectativa y yo creo que la visión también de ver ese partido. ¿Cómo ves al equipo con el que te toca debutar? Un recién ascendido a la Serie A y que pues trabajó también para enfrentarte en este primer partido en su casa. Sí, sí, sabemos que es un equipo fuerte, es un equipo que tuvo sus partidos de preparación contra equipos de segunda. Y le fue muy bien, tiene una base ya consolidada, tiene también jugadores importantes porque sí se reforzaron, están haciendo un buen trabajo con su entrenador. ¿Lo conoces? Estuvo en Querétaro, en el Inter de Querétaro, es Mosqueda. Y ya más o menos ya sabíamos un poquito de él, pero insisto, aquí lo más importante es nosotros convencer a nuestros jugadores para que salgamos bien plantados y que es un 11 contra 11, que el orden y la concentración es lo que va a hacer que tú puedas ser competitivo en una casa extraña. Pero vamos a ir a hacer nuestro fútbol, vamos a ir a morder, vamos a ir a complicar, pero también vamos a proponer. Esa es una buena noticia. Habrá partidos en donde propongas y de manera inteligente tengas el balón, te repliegues un poco por el tema físico, el manejo de los climas, porque aquí es un clima y cuando vas a nivel del mar es otro. Y cuando bajas más hacia lo que es el centro de la República, pues es otro. Entonces esos son los factores con los que tenemos que jugar un poquito, que a veces se pierde de vista, porque nos pasó, a los que éramos del centro íbamos a nivel del mar, nos costaba. Llegó un momento que la humedad nos cansábamos antes o a lo mejor pensábamos que teníamos más aire, pero de repente se te dejaban ir y no los puedes controlar. Entonces todo eso es con lo que vamos a jugar y tenemos que ir adaptando a los jugadores, pero estamos entrenando para contrarrestar todo eso y eso es un hecho. Excelente. Profe, me gustaría ir cerrando, no te pregunté si habías sido futbolista, ahorita me lo estás contando de que probablemente sí jugaste la pelota. ¿Jugaste fútbol profesional? Sí, estuve primero que nada en Potros, UAM. ¿Es tu casa, verdad? Sí, 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 no lo puedo negar, tuve grandes experiencias ahí y sé que en algún momento podré regresar, pero también quise aprender de fuera, pero estuve ahí jugando con ellos en el nivel de tercera, de segunda, y también estuve en un equipo de citácuaro, la médica citácuaro, y después de ahí decidí retirarme y estudiar la carrera de director técnico, terminar mi carrera de abogado y dedicarle un poquito más a lo que es el fútbol. Y bueno, y aquí estamos ahorita. Y también para complementar esto, Omar, tu hijo también está ahorita participando, dependiendo de los colores de Mexicali, lo vi al principio, le costaba un poquito el clima, pero ya lo veo muy, muy adaptado, sobre todo que ha hecho muy buena mancuerna ahí en medio campo con los chicos con los que comparte de repente cancha, ya sea Napo, ya sea Huicho, ya sea Bauti, o los que están ahí, que tú irás eligiendo, por supuesto, lo veo muy adaptado. ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo esperanza de que sea uno de los jugadores novedosos en el equipo mexicali. Sí, 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 él sabe que el estar en un equipo donde yo dirijo, pues él mismo tenía miedo, porque sabe que no me... Me había tocado que Omar salió a banca a dos partidos de Copa, en ascenso. Salió contra Pumas y contra San Luis, a banca. No le tocó debutar por azares del destino, pero el hecho de salir a banca es... No cualquiera sale a banca. Y no fue porque yo era el papá y tenía que... No, él sabía que yo en ese plano soy muy exigente. De hecho, yo creo que soy el que le exijo más acá. ¿Le exigiste el doble, no? Yo creo. Le exijo el doble porque tiene una capacidad muy buena. O sea, es un tipo que te genera una jugada de gol de la nada, donde te genera un gol. Como Huicho, como Napo, como Bautista, Francesco, o sea, son jugadores que traen algo diferente. Entonces, él dejó de jugar, quiso retomar ahorita y le costó un poquito al inicio. Pero ese tiempo ahorita ya lo repuso. La exigencia es como tal. De hecho, en algún momento iba a estar registrado con el Atlante. Pero por ahí... ¿En este ciclo? En el... Hace más o menos... Ah, antes de... Bueno, como en el 2022, más o menos, iba a estar porque fue allá. De hecho, lo llamaron por una visoría. Yo nunca dije que era mi hijo. Sabes, ve tú. Y les llamó la atención hasta que ya se enteraron que era mi hijo y todo eso. Pero él toma la decisión de continuar estudiando porque también ya tenía un grado importante de estudio. ¿Terminó o no? Le falta un año para terminar la carrera de comunicación. Ah, ok. Ah, mira, nos puede ayudar. Nos puede ayudar, exactamente. Pero es algo que sí, como bien dices, nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo. Como todos los que están, a todos se les va a dar participación. Y estoy buscando sacar lo mejor de él y de todos los que están a su alrededor. Es decir, no está consentido para la gente que luego se vaya a enterar que seguramente estará jugando partidos de titular o salga a banca. Que la gente sepa que no hay una preferencia, sino que al contrario, se le exige más. Sí, no, lo sabe incluso hasta los jugadores televisión, que es al que traigo más. Y es que es muy talentoso, la verdad. Tiene muy buena pegada, juega muy práctico. De repente te hace una jugada que no estabas esperando. Y además siento que encaja muy bien con los muchachos de aquí que ya estaban. Y creo que ha venido a complementar bastante bien. Por último, un mensaje para la gente que pudiera estar viendo esta entrevista. Que se conecte con este proyecto, porque la verdad es que necesitamos muchas manos. Necesitamos que nos ayuden a llevar este proyecto a carácter en su trinchera, ¿verdad? A usted le toca tomar las decisiones deportivas y a nosotros tratar de comunicar ciertas emociones e ideas. Pero un mensaje para esta gente, ¿no? Que va a estar viendo esta entrevista y que de alguna manera creo que puede aportar. Sí, claro. Primero que nada, agradecer a todos los que se han sumado, como ustedes. Como el gimnasio de Manuel, Evolution. Y no lo digo como... ¿Cabable promoción? No, no, no. Nos están dando la posibilidad de que ahí se complementen los jugadores. Y es cosa que estamos aprovechando. La clínica de Fausto. Para la rehabilitación, para las lesiones, para las descargas. Gente que se está sumando, incluso en cuanto a los de la Casa Club, de repente les mandan pollito, huevo, todo eso. Porque viene gente de Tijuana que no puede trasladarse todos los días y va y vuelta. Entonces, que así como ellos, sabemos que tenemos que llamar la atención teniendo buen juego, teniendo buenas participaciones, buenos partidos. Pero que se siga sumando la gente, que crean en ellos, que nos va a costar, sí nos va a costar. Pero entre mejor hagamos este equipo y seamos más, van a tener un equipo muy competitivo. Porque hoy les aseguro que la base son de Mexicali. Entonces, que vengan a los partidos, que nos apoyen. Que va a haber momentos difíciles, va a haber momentos muy agradables. Pero que es parte de algo que tenemos que sufrir todos. Pero qué bueno que sea el Mexicali y qué bueno que tengan fútbol de segunda. Porque no cualquiera tiene fútbol de segunda división. Si tienen terceras, sí hay que apoyarlas también. Pero también para los de tercera es una motivación importantísima tener un equipo de segunda. Porque, por decir, allá en el centro, darían lo que sea los que están en tercera, incluso en serie B, por estar en una serie A. Es más, a tal manera de pagar su registro y de decir, yo quiero estar. ¿Por qué? Porque estás dando un avance a una división mayor. Entonces, que valoremos todo eso. Que lo valoremos y que hoy que tenemos este proyecto, pues no lo dejemos ir. Que lo fortalezcamos, los que no me puedan escuchar. Y que nos sumemos para que este proyecto siga vivo y crezca. Y puedan tener un... Así como cuando vienen a ver al béisbol, cuando vienen a ver al básquetbol. O hasta como cuando vienen a ver a Luis Miguel. Pues que vengan y llenen aquí. Excelente. Profe, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Paz. Sabemos que estás a horas de iniciar la temporada. Y que seguramente estás muy ocupado. Te agradezco por el espacio. Y también te quiero agradecer por el trabajo que has hecho con los chavos. No he estado diario, por supuesto. Pero los días que he venido, me he dado cuenta que estás haciendo un trabajo muy profesional. Con mucho corazón. Es decir, con mucha pasión. Y que eso está, de alguna manera, permeando en los chicos para que estén bien comprometidos. Y también nos jala a todos los que debemos trabajar. Entonces, de alguna manera, te agradezco el trabajo y la pasión con la que lo haces. No, gracias. De veras, gracias a ustedes. Gracias a la gente. Es muy hospitalaria y muy agradable. Y esperemos que una manera de corresponderles es que vean a los jugadores brindarse en la cancha. Bueno, pues que sea una temporada de éxito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.